Imagínense pedir matrimonio aquí, will you marry me? No, hombre, qué belleza. Ya lo pagué, amigos, me cayó una notificación. Me quitaron los 40 dólares. O sea, te lo perdiste, así que es mejor prevenir. Times Square es uno de los imperdibles para los viajeros que buscan qué hacer en la Gran Manzana. En donde turistas y locales disfrutan de restaurantes, museos, teatros y bares rodeados de enormes anuncios luminosos. Es ahí mismo donde puedes hacer que tu foto aparezca en las pantallas sin importar si eres o no una celebridad. Así que si estás buscando cómo puedes aparecer en las pantallas de Times Square para transmitir tus fotos y videos favoritas, en este video te comparto que debes saber cuánto cuesta, qué necesitas, ya sea por simple gusto o para celebrar una ocasión especial. Observarte en uno de los lugares más icónicos del mundo será una experiencia que jamás olvidarás. Es momento que Tropical Pao esté en una de las pantallas de Times Square, por favor. Estoy muy nerviosa, pero antes vean el ambiente en estos momentos. Miren qué lleno está, por favor. Ay, ay, ay. La verdad que el ambiente neoyorquino es la ciudad que nunca duerme, amigos. Activos 24-7. Hoy sí, amigos, juntos ustedes y yo vamos a vivir este precioso momento. Ahora, lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación TSX, es lo primero. Y dos, cuando ya la tengas descargada, te ves de tener listo un video de 15 segundos. Yo te recomiendo que ya, pues, lo tengas hecho ya solo para poner. Miren allá, ahí ve. Dice, encuéntranos TSX Entertainment. Y ahí vas a colocar o una foto. Ve, ahí están colocando, ve. Te extraño, mamá, dicen. Yo ya tengo los 15 segundos. Yo hice un video de 15 segundos. Le vamos a dar acá. Luego le vamos a dar vía Pixel Star. Y vamos a poner Upload. Vamos a poner el video. Ahorita voy a buscar el video exacto de 15 segundos. Le doy siguiente. Y así es lo que, así va a aparecer en este formato, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es darle siguiente. Ahorita está convirtiendo el video. Vamos a esperar. Imagínense pedir matrimonio aquí. Will you marry me? No, hombre, qué belleza, miren. Miren, y te da una previsualización, miren, de cómo va a salir la Tropical Pau. Miren qué belleza. Le vamos a dar siguiente. Imagínense ahorita. Solo hay hasta las 10 y 15 de la noche. Y son las 8 de la noche. Vamos a ver. Miren, estándar, premier, estándar. Aquí hay de diferentes precios. El estándar, que es el que vamos a escoger nosotros, cuesta 40 dólares los 15 segundos. O una foto los 15 segundos. Hay paquetes también de 200 dólares. Incluso vi uno de 500 dólares. Pero, pues, ahí dependiendo de tu presupuesto y tu objetivo también, ¿verdad? Entonces, pero nosotros con 15 minutos, basta. Dice que a las 10 y 15 está habilitado 10 y media, 10 y 45 y 10 y 40. Acabamos ya de observar que solo hay desde las 10 y 15, 10 y media, 10 y 45, 11 de la noche hasta las 11 y media de la noche. Entonces, como mañana tenemos otras cosas que hacer y vamos a tener que madrugar, lo que vamos a hacer es que aquí te da la opción de poner el día y la hora. En este caso, yo lo voy a querer para mañana lunes. Lunes, le voy a dar y miren, ya tengo más horarios disponibles. Entonces, mi recomendación es que lo hagas con, yo digo que con un día o dos días antes para que tengas más horarios disponibles. Entonces, yo lo voy a realizar el día de mañana a las 6 de la tarde y luego, vaya, miren, mi horario es para mañana empezando a abrir, amigos, empezando a abrir con todos los poderes en esta pantallota. Esta es la única pantalla para poder realizar este tipo de fotos, de videos. La verdad que está súper chido porque, digamos, un emprendimiento, si quieres colocar algo, por ejemplo, yo voy a colocar mi canal de YouTube, claro que sí, para que más de algún turista de acá o neoyorquino le va a dar suscribirse. Entonces, como ven, aquí no me están cobrando ni taxes ni nada, solo son los 40 dólares exactos por 15 segundos. Le vamos a dar que aceptamos todos los términos y le vamos a dar check out. ¿Está cargándonos? Cargándonos, 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 cargándonos. Hoy sí ya, aquí está. La aplicación ya descargó mi video, mi material, ya lo guardó. Esperamos que sí. Le vamos a dar check out. Y ahorita, pues, obviamente, ellos quieren asegurar el dinero. Entonces, ahorita voy a pagar. Vaya, ya lo pagué, amigos. Me cayó una notificación, mi número de orden. Sorpresa es la foto, el videíto. Así que, ya estuvo. Ya la orden está completada. Solo es de esperar el día de mañana a las 6 de la tarde. Creo que vamos a venir con mi mamá una hora antes por cualquier cosa, amigos. Porque cuando es en punto hay que estar ya con la cámara lista porque pasa así. 15 segundos pasan rápido. Y si no sale mi videíto de 15 segundos, que lo hice con mucho cariño y mucha ilusión. Pues, vamos a vivir la experiencia tan bien que me quitaron los 40 dólares. No, pero esperamos que no, amigos. Y aparezcamos aquí. Así que, nos vemos mañana. Ya estamos listos. Ready. Hoy amaneció con más frío. Y miren, un poco más nublado. Pero, aquí estamos con todos los poderes. Son las 5 de la tarde. Aquí es donde voy a salir. La tropical house. Entonces, vamos a esperar una hora. Es mejor venir temprano porque, pues, ahí me comentaron y me recomendaron también. Esto es cuestión de segundos. Si no viniste por lo menos una hora antes o media hora antes, yo digo que una hora antes, por un minuto más, un minuto menos, ay, Dios, amigos. O sea, te lo perdiste. Así que es mejor prevenir. Entonces, nos vamos a sentar ahorita y cuando sean las 5.55, ahí les vamos a ir grabando. Así el ambiente, miren, qué bonito. Ya estamos a 6 minutos. Ay, qué tropical house. En la pantalla ya me notificaron, me mandaron un correo. Algo que te quiero comentar es que revisan tu contenido porque ellos tienen política y toda esa cuestión del tipo de contenido que vas a compartir en la pantalla. Me aceptaron el contenido 10 minutos antes. Te envían un correo que ya casi vas a salir en vivo en las pantallas de Times Square. Estoy muy emocionada, pero a la vez estoy nerviosa. Te entra como un nerviosismo de qué es lo que va a pasar, cómo me voy a ver en esa gran pantallota. Entonces, aquí van a estar conmigo. Tengo, bueno, de por sí, tengo las manos heladas por el frío, pero hoy las tengo más heladas porque, no sé, hasta me palpita el corazón. Ay, no, amigos, estoy bien nerviosa. Y espero, pues, que sí, que sí salga, amigos, porque de verdad son 40 dólares. Pero está chivo porque te da esa accesibilidad. Es como un sueño bien lejano de salir en las pantallas, ¿verdad? Pero ahora te dan la oportunidad de... Faltan ya tres minutos. Ay, no, estoy mal, qué nerviosa. Y aparte que tengo este otro teléfono porque me quiero tomar una foto, claro que sí. Y voy a ver si hago un medio video en vertical, pero a ver, del nerviosismo a saber. Dos minutos, amigos. Qué nervios, de verdad. Y espero que les guste, amigos. Tropical Town. Oh, my gosh. ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro. Nobre, Pau, ya pasaron dos minutos. Se siente increíble, amigos. De verdad que no hay palabras, los mejores 15 segundos invertidos de mi vida, la verdad. Un recuerdo que jamás voy a olvidar. Jamás. Es un momento, una experiencia inolvidable. Yo ni palabras tengo para expresar todas las emociones que sentí en un ratito, amigos. Coméntame, amigos que están en Nueva York, que ya sabían de esto, pues, comentame. Y si visitarías New York, pues, ¿harías esto que hizo la Tropical? Bueno, ya tienen toda la información. Así que no olviden suscribirse, darle like a este video. Finalizamos este, pues, vejecito express de Nueva York. Gracias, de verdad, por todo. Así que vayan ahorita a darle like a la foto que subí en Instagram, ¿ok? Bye. 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 Bye.